Un suceso lindo, ¿no? No me gusta la palabra éxito, pero esto ha sido eso. En la primera charla que tuvimos el día viernes, tuvimos más de, cerca de 600 inscriptos y pudimos cortar por la tecnología del Meet de Google a los 250, y ha sido todo un suceso la charla colgada ahí en nuestro canal de YouTube, que se puede acceder desde nuestro Facebook. Lo mismo pasó ayer con una charla súper interesante de Gabriela Toro, otra de nuestras profesoras, con esta visión de la observación del cielo y la introducción a un tipo muy interesante de turismo experiencial, como es el turismo astronómico, y pensamos que esta modalidad también estaba buena para que ustedes, para atender un puente con ustedes, respecto de otras actividades que hacemos. Y un caballito de batalla fuerte, un sostén decidido de la gestión y particularmente de la gestión de extensión, ha sido y seguirá siendo el tema de pasantías para nuestros estudiantes y la vinculación con graduados, las bolsas de trabajo para graduados. En concreto, las pasantías es un tema que a los que nos toca hoy estar en la gestión de la facultad, nos toca muy de cerca, porque, de alguna manera, nuestros recorridos y trayectorias profesionales han estado atravesados directa e indirectamente, porque nuestra facultad de turismo en la que nos formamos también nos dio la posibilidad de aprender haciendo en algún momento a través de pasantías. Y la realidad es que durante algún tiempo nos fuimos olvidando como institución de darle valor a esas prácticas, y fue una política decidida, que comunicamos en cada consejo directivo, en principio como idea y después también sus resultados, vincular haciendo, propiciar que nuestros estudiantes aprendan en paralelo a lo que toman en sus aulas, que aprendan haciendo con el medio, y de esa forma conectando, y de esa forma vinculando, y de esa forma desarrollando aprendizaje en haceres. La apuesta era difícil porque había que reinaugurar un camino de vinculación con las instituciones del sector. que son muchas y muy variadas. Después de casi dos años de ese recorrido, lo que estamos experimentando hoy es que el sector turístico de nuestra región, al menos del Alto Valle, está acudiendo a la facultad para solicitar eso. Se dio una muy positiva inversión de esa ecuación, donde ya no tenemos que salir a buscar, no nos vienen a buscar. Y eso ha sido gracias fundamentalmente a lo que nuestros pasantes y el boca a boca que su trabajo pudo generar en las instituciones donde desarrollaron. El acompañamiento de la Secretaría de Extensión ha sido decisivo, y una cosa que propusieron el año pasado, que me pareció muy interesante, es esto que vamos a replicar hoy en la modalidad virtual, que es descubrir la experiencia del pasante. Es darle el micrófono, en este caso, o también la pantalla, a nuestros propios estudiantes pasantes, para que cuenten cómo les fue. Y en la mayoría de los casos, cómo les sigue yendo. Porque hacer pasantil y vincularse definitivamente cambia la vida del estudiante universitario. Porque les abre puertas, porque les enseña el mundo de la realidad, que es algo siempre tan pedido, fundamentalmente por el sector privado, pero también por las instituciones del tercer sector y por los organismos públicos. Nosotros estamos súper orgullosos de nuestros pasantes, y sentimos que cada vez lo están haciendo mejor, y el desarrollo profesional que acercamos a las instituciones, se va afinando y va haciendo justamente, a través de los pasantes, uno de los principales caminos de vinculación, que nuestra facultad, después de 50 y pico de años de existencia, hoy en día tiene. El trabajo es compartido. Hay un acompañamiento con amor y pasión por parte del equipo de Secretaría de Extensión, y también hay un laburo de hormiga en el día a día, y sobre todo dotado de una alta carga de voluntad y de afecto por la formación de parte de nuestros docentes tutores. Yo sé que ahí hay algunas presentes, algunas docentes tutoras, que la verdad es que ya son figuritas nuestras repetidas en este proceso de acompañarlas, pero que se los seguimos proponiendo y siguen aceptando y eligiendo tutorial porque pudieron entender, creer y sentir la onda de este tipo de formación en la acción. Como decíamos ahí entre bambarinas antes de arrancar, tal vez, también en la virtualidad y como en nuestros dos encuentros anteriores, vamos a tener más participantes en la modalidad virtual que en la modalidad presencial. Bien, bienvenido sea. Creo que de esta historia, de esta pandemia y de esta crisis en la que todos estamos metidos, con connotaciones particulares, considerables, en cada y todo uno de los casos, vamos a salir fortalecidos en más de un aspecto. Tal vez el que más nos toca es que nos vamos a animar a trabajar mucho más colaborativamente y que también vamos a tener un sentido mucho más estricto de el uso de herramientas y que la virtualidad es parte ya de nuestras vidas. Con lo cual, la ampliación de nuestra oferta académica y las posibilidades de vinculación, ya no con la región. Esto nos ha enseñado que del otro lado de la camarita hay personas de todo el país y también de América Latina escuchándonos. Eso renueva nuestro compromiso, potencia el sentido de responsabilidad que tenemos que hacer. En el día de hoy vamos a escuchar dos experiencias de pasantes, de tres pasantes. Va a estar presente Yara Garay, que me toca particularmente porque es estudiante nuestra también en la tecnicatura, ella es estudiante de la tecnicatura en empresas de servicios turísticos y se desempeña actualmente como pasante, ha hecho una pasantía en la empresa de viajes y turismo Mariana Machado Viajes, que es franquicia Buquebus Turismo en la ciudad de Neuquén. Y también dos Estefanías, una con E y otra con S, Estefanía Libert y Estefanía Fermín, que también son estudiantes de la tecnicatura en empresas de servicios turísticos y también la segunda Estefanía, Estefanía Fermín, de la licenciatura en turismo. Ambas se desempeñan en el departamento de turismo de la mutual, del personal de la policía de la provincia de Neuquén. Ambas pasantías no son las primeras que se realizan en esas organizaciones. Las chicas, las estudiantes que hoy van a contar su experiencia, en parte deben esta ventanita abierta al hacer de otros pasantes que ya estuvieron en su lugar y fueron verdaderos buenos representantes de la facultad. Para nosotros como Facultad de Turismo y como Universidad Pública del Comahue es un honor que podamos presentar esta vuelta. Perdonen si me fui un poco con el tiempo, pero me parece que estos son los ámbitos más que adecuados para que más allá del contenido de la charla podamos reforzar el sentido político que tiene formar en la acción y cómo en esta ida y vuelta lo sostenemos renovando ese compromiso. Ojalá que esta charla entonces sirva para que muchos de los que están escuchando y viendo se animen, multipliquen, emprendan, se postulen, aprendan en la acción. Yo estoy seguro que en los próximos dos años que nos quedan de gestión este eje de direccionalidad que quisimos darle a la extensión se va a profundizar fuertemente y esto que tenemos hoy es una herramienta para poder hacerlo. Les agradezco a las estudiantes pasantes, al equipo de extensión y a las tutoras de pasantías que están ahí presentes este acompañamiento y estoy seguro que va a ser además de mucha utilidad muy reconfortante y lindo para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias Rodrigo, Yara. Hola, buenas tardes. Perfecto. Genial. Te escucho bárbaro. Bueno, chao. Bueno, mi nombre es Yara Garay. Yo en este momento no me encuentro con cámara, así que le voy a mostrar un poco de lo que es la presentación. Por favor, Sofi, confirmame si se ve. Sí, Yara, estamos viendo la presentación. Perfecto. Ahí está, ahí está la cadilla. Bueno, te dejo. Genial, gracias. Nosotros vamos a hablar un poco, va, nosotros, yo, voy a hablar un poco de lo que es mi experiencia como pasante en la agencia Mariana Machado, franquicia de UQS. Al principio, en el momento de postularse, uno cree que, a ver, juntar todas las cosas, a ver si me corresponde, a ver si no, pero las cosas se dan y la verdad que es una experiencia única. Por mi parte, el trabajo que realizo en la agencia, como verán, son capacitaciones sobre los destinos turísticos. Estoy en la atención al público, manejo las redes sociales de la agencia. Armamos paquetes, yo y mi grupo, para los clientes. Y hay una hermosa posibilidad de realizar el fan tour, que es por lo que realmente quise hacer la pasantía en un principio. Las capacitaciones son, me las brinda la misma empresa, siempre me las comunican y me dan la opción de poder hacerlas. Más que nada, que yo soy alumna en este momento y me encuentro también trabajando en la agencia, es esencial al momento de capacitarse, conocer el destino para poder venderlo. Se realizan sobre los destinos regionales, nacionales, Europa-Mundo, que es lo que es más que nada todos los destinos de Europa y destinos turísticos específicos de Europa. Delfos, que en este momento está generando capacitaciones online, dos por día, de destinos. Y las líneas aéreas, como todos conocemos, Aerolíneas Argentinas, LATAM, hacen capacitaciones para que nosotros vendamos sus productos. La atención al público es lo esencial y es lo que más remarcamos en la agencia por parte, nosotros tenemos que conocer el perfil del cliente, tenemos que saber a qué mercado estamos destinados, los gustos y preferencias de nuestros clientes y, en esencial, el asesoramiento que brindamos al momento en que el cliente, desde que entra a la agencia hasta que se va. Realizamos un seguimiento, ya sea por redes sociales o por WhatsApp. Y esto nos permite a nosotros fidelizar al cliente y cada vez nos vuelva a elegir para su próximo viaje. No solo le ofrecemos lo que ellos quieren, sino que también ofrecemos otras alternativas. Las redes sociales en este momento están públicas, por si nos quieren seguir, de paso, paso un chivo. Manezcamos Facebook, Instagram y WhatsApp, más que nada por mail, transcurre toda nuestra vida, pero es algo que ahora, en este momento de cuarentena, la gente está muy pendiente de las redes sociales y creemos que es primordial para la agencia mostrar su lado y mostrar su actividad desde sus casas. Aparte de que nosotros nunca dejamos de trabajar, así que en el sentido de ofrecerle confianza al cliente. Mi equipo, Pato, Pau y Mari, siempre está pendiente de las redes sociales para que el cliente no deje de confiar en nosotros y todo el tiempo nos vuelva a elegir y que sepa que lo estamos acompañando. También lo que se hace en una agencia de viajes es el armado de paquetes. Tiene un orden específico, hay que brindarle la cantidad de días. Yo puse a Amadeus y Sabre, que también es otra oportunidad que brinda la Facultad de Turismo para hacer una capacitación o extender un poco más nuestro conocimiento, al momento de presentarme en la pasantía era un requisito tener Amadeus o Sabre como para saber y entrar un poco más orientada a lo que es la agencia de viaje. Amadeus y Sabre, en mi ocasión, a mí me lo dio Patricia Hernández y la verdad que es esencial al momento de buscar los vuelos y horarios para ofrecerle al cliente. Después hay que buscar los tipos de alojamientos, las opciones de destinos turísticos y, lo más importante, la información sobre el precio y las formas de pago. Y el famosísimo FAMTOUR. Por ahora yo me encuentro realizando la pasantía. Empecé haciendo una de tres meses y tuve la posibilidad de que me renovarán la pasantía tres meses más. Así que está la posibilidad también de que yo pueda viajar o de cualquiera de mis compañeras puedan viajar a algún destino y conocerlo. Así vivirlo en carne propia es más fácil venderlo. Hace muy poquito mi compañera Pato se fue a Cuba, hizo un FAMTOUR y estuvo por los hoteles recorriendo. Y así igual mi compañera, tengo una compañera que se llama Paola y estuvo por Uruguay y también tuvo la posibilidad de conocer el destino. Si bien yo no puedo, o sea, yo no los conozco, ellas son mi fuente de información más cercana que tengo al momento de averiguar sobre destinos, lugares y cosas así que son, que el cliente pregunta si viene y dice, ¿vos conocés el destino? Sí o no, pero mi compañera lo puede saber y te salvan, viste, siempre. Así que es recomendable uno al momento de presentarse a la pasantía y hacer todo el tema de los papeleos. Piensa que quizás es complicado, tiene que buscar papeles acá, papeles allá, pero está Vero, Jessy y Gabo que nos ayudan siempre en todo momento. Y aparte de eso tenemos una tutora, en mi caso es Cintia Abram y que nos están acompañando en todo momento como estudiantes y pasantes de cualquier, en este caso la agencia de viajes, pero de cualquier pasantía. Así que cópense con las pasantías y hagan todos estos cursos que brinda la facultad que son gratuitos y gracias por escucharme. La dejo a mis compañeras de Estefis, ellas tienen la oportunidad de trabajar juntas, así que muchas gracias. Cualquier duda me pueden preguntar al final de la charla. Hola, buen día. Bueno, vamos a poner, para presentar la pantalla, un segundo. ¿Se ve? Sí, ahí se está viendo Estefis. Sí, tienes que ponerlo igual en pantalla grande. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Bueno, primero para dar comienzo a esta charla nos vamos a presentar, ¿sí? Mi nombre es Estefania Liberti, soy estudiante de la estudiante de la carrera Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos y comienzo mi pasantía en el área de Turismo de la Mutual Policial el 3 de diciembre del año pasado, del 2019. Bueno, mi nombre es Estefanía Formina, ahora somos las Estefis de Turismo. Yo soy estudiante de la licenciatura en Turismo, estoy entre el tercero y cuarto año de la licenciatura y empecé mi pasantía en año pasado, creo que fue alrededor del 13 de junio. Así que, bueno, ahora en junio tuve una renovación en diciembre y ahora en junio tengo, se me termina también, se me cumple un año de la pasantía. ¿Quieres dar la otra diapositiva Estefis? Bueno, por ahí para que se entienda un poquito más el área donde estamos nosotras, al ser una Mutual, la Mutual tiene puestos jerárquicos, donde actualmente hay una comisión que ha sido elegida por elecciones y está dirigida por el presidente y el vicepresidente. Lo que es el presidente está más abocado al área de asistencial y de afiliaciones, los afiliados de la Mutual, y el vicepresidente está abocado a todo lo que es el área de turismo, que es donde nosotros por ahí tenemos un poquito más de contacto. Ahora Estefis por ahí va a comentar un poquito más de las tareas que nosotros hacemos. Bueno, para hacer como una introducción a todo lo que vamos a comentar, y para los que no tienen conocimiento de lo que se realiza en una pasantía, nosotros tenemos una cantidad de horas estipuladas de trabajo, realizamos una labor de 4 horas diarias y un total de 20 horas semanales. En nuestro caso, bueno, Estefi, Fermín, mi compañera, realiza el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y yo desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, que es el horario en el que se cierra totalmente el edificio de la Mutual. Nosotros estamos en el área de atención al público, en donde realizamos las reservas de los alojamientos, concretamos convenios, solicitamos paquetes a agencias de viaje, ya que nosotros al no ser una agencia de viaje habilitada como tal, no podemos armar estos paquetes, pero sí vendemos paquetes de otras agencias. Bueno, se hace el manejo de redes sociales, compras de pasajes y tareas administrativas. En el horario que compartimos nosotras, que es una hora entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, que se va mi compañera, yo aprovecho ese momento para informarme sobre todo lo que ocurrió en el transcurso de la mañana, si hay que hacer algo de manera urgente antes de cerrar la Mutual, y que mi compañera no haya llegado a realizarlo por algún motivo. Yo lo que considero que tiene de bueno la pasantía, es esto que comentaba, bueno, Rodrigo y Yara hace un momento, es la posibilidad de insertarnos al mercado laboral y poder aplicar todos los conocimientos que nosotros adquirimos a lo largo de la carrera, y que no quede solamente en la teoría, ¿no? Si no que tengamos esa práctica. Además de que, bueno, considero que el horario, al ser bastante flexible, podemos seguir normalmente con el cursado, ¿no? No tenemos ningún impedimiento por ese lado. Para comentar más o menos cómo está formada el área de turismo, no estamos nosotras dos solas en atención al público, nos acompaña también Enzo, que es licenciado en turismo y es encargado del área. A su vez trabajamos, como comentaba mi compañera recién, en conjunto con Ernesto, que es el vicepresidente, y quién es el que va a tener, por así decirlo, la última palabra en el caso de tener que tomar alguna decisión. En atención al público, bueno, estamos nosotros tres, y al mismo tiempo también contamos con la colaboración de dos personas más, Miguel y Omar. Ellos son parte de la subcomisión, ¿sí? Se turnan cada dos, tres días para poder ayudarnos, y ellos son policías retirados. Entonces, por así decirlo, tienen una mayor afinidad con los afiliados, porque todos los afiliados que nosotros tenemos en la mutual son parte de la policía. Entonces, el que ellos tengan esta mayor afinidad nos permite también, en algunos casos, poder tener un trato más personalizado con los clientes. Bueno, la mutual en la que nosotros nos encontramos, principalmente, o sea, lo que más se trabaja, hay todo, es el sector de alojamientos. Contamos con complejos propios y complejos por convenio. En los propios, bueno, tenemos en Chosmalal, el hotel de la mutual. En las grutas hay dos complejos, uno en Golfo Azul y otro en el centro. En lo que sería Golfo Azul, contamos con casas, camping y dormis, y en lo que es el centro, solo departamentos. Y después, en lo que es Villa Langostura y San Martín de los Andes, cabañas. Con respecto a los convenios, bueno, no quería mencionar uno por uno, pero ahí ya más o menos están expuestos. Ellos trabajamos mucho también con cabañas, con aparts, con hoteles. Ellos, al ser un convenio nuestro, nosotros antes de realizar algún tipo de reserva, tenemos que consultar previamente la disponibilidad. Eso es a diferencia de los alojamientos propios que nosotros podemos realizar la reserva por cuenta propia. Bueno, actualmente contamos con, no contamos con un sistema de reserva propio, pero sí estamos trabajando con un técnico informático para la creación de uno. Ya intentaron hacerse algunas pruebas y eso, pero bueno, día a día se va modificando algo. Así que bueno, la idea sería, y en lo posible, poder tenerlo listo y comenzar a utilizarlo ante la alta de invierno, ¿sí? Estaban los planes de usarlo ahora para la temporada de verano, pero bueno, no fue posible. Bueno, como más o menos les había mencionado, trabajamos con la página web, redes sociales, esto es para intentar mejorar la difusión del área de turismo, de la mutual, pero al mismo tiempo no solamente nos quedamos en lo que es la era digital, sino que también intentamos participar en lo que es eventos relacionados a turismo, como la feria de turismo y, bueno, algunos más que va a comentar mi compañera. Bueno, además de los poderos que ya mencionó Estefi, donde tenemos también convenios, a su vez trabajamos en la mutual con convenios con agencias de viajes que actualmente están acá en Neuquén. Por el momento tenemos cuatro, una que se alcanzó a cerrar el convenio muy recientemente, antes de que pasara todo esto de la cuarentena, entonces todavía no tuvimos la experiencia de trabajar con ellos. Pero básicamente lo que hacen, lo que tenemos con estos convenios, es que nos permite trabajar con las salidas grupales que ellos hacen, también para poder que nosotros presentarle a los afiliados, y que los afiliados puedan financiar sus salidas mediante la mutual. Entonces en esto nosotros también tenemos que estar informados sobre las salidas que la agencia está presentando, para nosotros poder vendérsela a los afiliados. También dentro de los proyectos que hace la mutual, está el año pasado, ya hicimos el proyecto de una salida propia de la mutual, para los afiliados, fue destinada para las grutas. La primera salida fue un éxito, la gente se volvió muy contenta, y la verdad que nos fue bastante bien, así que bueno, el proyecto estaba volver a hacer esa experiencia durante este año, así que bueno, esperemos que lo podamos hacer. Además de, bueno, la sede que tenemos acá en Nauquén, es la sede central de la mutual, es donde se dirige la mayor parte de las cosas de la mutual, pero a su vez hay 12 delegaciones en el interior de la provincia, están entre Centenario, Plotier, Zapala, Cutralcó, Luminejo, Uninza, Martín, Osmalal, Vigalangostura, Las Lajas, Loncopué, Las Grutas, y recientemente se unió un delegado en Picún, Leufú, para, donde también se está proyectando tener una sede allá. Otra de las cosas que hemos hecho en la mutual, ha sido la jornada de turismo asociativo, fue una experiencia bastante linda, fue una jornada donde tratamos de juntar a las mutuales, que están dentro de lo que es el turismo mutualista, o aquellas que querían incursionar dentro de esto. La facultad también participó, también tuvimos la representación por parte de Neuquén Tour, también estuvo el FEMUNE, que es la Federación de Mutuales de Neuquén, y bueno, a mí esta experiencia de la jornada de turismo asociativo, me pareció muy linda, porque, volviendo a lo que por ahí decía mi compañera, Emma Yara, de los cursos que brinda la facultad, yo había hecho, yo trato de hacer la mayor cantidad de cursos que puedo, de los que brinda la facultad, y entre esos hice el curso de ceremonial y protocolo. Entonces, en la mutual me dieron la posibilidad de este evento, tratar de dirigirlo y poner, buscar todas las herramientas que yo había aprendido en el curso, que tomé en la mutual, en la facultad. Entonces fue una experiencia muy linda, fue la primera jornada de turismo asociativo que se hizo acá en Neuquén, entonces, otro proyecto también es tratar de empezar a repetirla, así que vamos a ver si este año se puede volver a hacer, y por lo pronto estamos trabajando también en capacitaciones destinadas a las delegaciones, para poder afinar un poco más en lo que es terminología en turismo, atención al público, y lo que es la gestión de calidad. Porque, bueno, todos seguimos vendiendo dentro de todos los mismos productos. ¿Quieres cambiar este film? Y bueno, a cerrar un poquito, nos pareció lindo poner esta imagen, que para contar un poco cómo nos ha afectado hoy esta situación de la cuarentena, del virus, nosotros ahora estamos trabajando home office, seguimos con la atención al público mediante las redes sociales, mediante Facebook, mediante WhatsApp, ahora ya están empezando, alcanzamos nosotros a dejar cancelada todo lo que es Semana Santa en los complejos, así que ahora empieza la incertidumbre de qué va a pasar con el resto. Así que tenemos que atender a los afiliados, a poder que ellos puedan evacuar todas las dudas que están teniendo con respecto a sus reservas, hacer los clientes por ahí de los saldos a favores, y bueno, estamos en contacto constante con todos nuestros compañeros de los distintos departamentos, mediante un chat de WhatsApp, y bueno, esperando a ver cómo va a seguir esta cuarentena, pero bueno, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando también en, también estamos haciendo por ahí análisis de cómo nos fue en la temporada ahora que pasó, así que estamos aprovechando este tiempo para hacer todas esas cosas que capaz que con la atención al público se nos complica un poquito más por cuestiones de tiempo. Bueno, yo como para cerrar nada más, hacer un comentario, y bueno, y motivar a todos esos chicos de que tienen dudas, siempre si presentarse a las pasantías o no, de que se acerquen a la Secretaría de Extensión, que no se queden solamente con la información que ven en carteleras, bueno, ahora en este caso en redes sociales, pero sí cuando ya se habilite el edificio, que se puedan acercar a la oficina, a charlar con Jessy, con Vero, con Gabo, que son las encargadas de la Secretaría, bueno, les van a explicar todo el procedimiento que tienen que realizar y eso, para poder ser parte de futuras pasantías, no solamente en lo que es sector de áreas de turismo, agencia de viaje como fue hoy, sino, bueno, también todo lo que es hotelería, y demás espacios recreativos, y demás. Y por ahí está bueno esto que dice Stefi también, de que, bueno, bien es una pasantía, siempre tenemos el respaldo de la facultad, siempre nos están en contacto con nosotros, por la parte de nuestra tutora, Cintia, siempre están consultándonos cómo estamos, cómo se va desarrollando nuestra pasantía, y la facultad siempre te da ese acompañamiento, la verdad es que a eso hay que remarcarlo, en ningún momento uno se siente por ahí medio solo, porque la facultad está constantemente al lado de uno, y eso está muy bueno para poder aprovecharlo, para hacer una línea de experiencia laboral. Sí, bueno, eso sería todo, muchas gracias por su atención. Bueno, chicas, Gabo, ¿están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá estábamos, las estábamos escuchando atentamente, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. se escucha. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, hoy le dejamos que al decano le dé la bienvenida, yo estaba también escuchándolas, por supuesto, la verdad que poder llevar adelante esta experiencia, que comenzamos el año pasado, con la charla de transferencias, descubriendo la experiencia del pasante, fue algo muy interesante, y donde, como decíamos con el equipo, aprendimos muchísimo, aprendimos nosotras como equipo, y también, obviamente, ayudábamos, o era el intento de ayudar a generar mejoras en todo lo que hace a pasantías. Verdaderamente emocionó escuchar a las chicas, y escuchaba a Yara, que cuando decía, bueno, estoy pasando un poco el chivo de UPEBUS, y eso está bueno, está muy bueno que pase. Lo mismo las gracias Cefi, que hablaban con tanto amor de la mutual, me parece que es muy interesante que ustedes se vayan poniendo la camiseta, como lo están haciendo, porque si bien es una pasantía, tienen un vínculo real con un espacio laboral, y verdaderamente creo que eso las nutre muchísimo, no solo como profesionales, sino también como personas. Así que, en primer lugar, felicitarlas, a los tres estuvieron geniales, muy lindas las presentaciones, venden cualquier cosa, ya se los digo, así que van a ser muy buenas agentes de viaje. Me parece que está bueno también que nos pase esto, de que hay dos figuras muy diferentes, que uno es una agencia de viajes, una empresa de viajes propiamente dicha, como lo es UPEBUS, que es una franquicia, que es comercial, y por otro lado, un departamento de turismo y una mutual, que es una agencia sin fines de lucro, que, como bien explicaron las chicas, tienen diferencias en el modo de vender, solamente venden a sus afiliados y demás. Y creo que esto, más allá de cruzar administración y demás, las chicas de la comunicatura, lo están haciendo, y lo están aprendiendo desde el hacer. Por eso creo tan firmemente en la importancia de tomarse la pasantía, no solamente como un trabajo, sino como una instancia más de formación. ¿Vero, querés decir algo? Sí, yo ahí quería agradecerles, porque también me encantó, me encantó las presentaciones de las tres. Agradecerles, porque desde un primer momento, cuando les planteamos esta posibilidad de hacer las charlas, que, bueno, el año pasado se hicieron en forma presencial, y dadas las circunstancias, decidimos hacerlas de esta manera, y en el acto fue un sí de las tres. Así que eso, ni lo dudaron, y les encantó la propuesta, y se sumaron inmediatamente, así que en eso también agradecerles muchísimo la predisposición, y la buena onda de las tres. Y también decirles a los chicos, los que están presentes hoy, que tal vez nunca se presentaron a una pasantía, que estoy viendo que hay varios, que se animen, que se acerquen a la secretaría, que las vamos a ayudar en todo, en todo lo que podamos, incluso que no esperen convocatorias de pasantías nuestras. Ustedes también pueden autogestionar su propia pasantía, si tienen algún contacto en alguna empresa, en alguna institución, lo pueden hacer en cualquier lugar del país, no solamente acá en Neuquén. Nosotros nos encargamos de todo lo que es los trámites administrativos, así que de eso se tienen que despreocupar. Simplemente, si ustedes tienen el contacto y la empresa, la persona con la que se contactaron, tienen la predisposición para recibirlos como pasante, o sea, con eso, nos podemos hacer a la gestión de firma de pasantía. Navita. Perfecto. A mí me gustaría preguntarle a las tres, a las especies y a Yara, porque bueno, todo lo que contaron, por suerte, es muy bueno y es muy positivo. Me gustaría conocer desde ustedes qué tipo, si vieron algún tipo de, si tuvieron algún tipo de restricción, si hay algo en lo que les parece que podríamos mejorar, si ustedes creen que hay algo en lo que se les complicó más. O sea, está bueno también saber esas debilidades para que podamos trabajar sobre ello. Yo sé que tuvieron muy buenos tutores, que estuvieron trabajando mucho con los tutores, pero bueno, todo lo que crean ustedes que se puede mejorar, las escuchamos. Por mi parte, Gabo, te habla Yara. Hola Yara. Hola Yara. Por mi parte, voy al team de guía que muchas veces no hay pasantías para los guías turísticos, que hay más para licenciados y técnicos. Yo sé que tiene que ser de las dos partes, si bien se presenta desde los alumnos o desde la facultad, también tiene que estar la parte de la agencia o del lugar para predisponer su espacio, su tiempo, y estaría bueno que más lugares y más asociaciones y más empresas se animen y se copen con esto de las pasantías, porque yo creo que nosotros, los alumnos, somos personas que vamos con todas las ganas e ideas nuevas para presentar y funciona muy bien o por lo menos en mi caso funciona muy bien toda la predisposición que tiene el estudiante al momento de realizar la pasantía. Sí, totalmente Yara, lo comparto, pero fíjate que hemos trabajado mucho buscando, generalmente las empresas, los que más nos piden son licenciatura y tecnicatura. Con el equipo hemos hecho un gran esfuerzo en avanzar en nosotros salir a buscar y de hecho salió, por ejemplo, el Chocón buscaba guías, sacamos cuatro pasantías para los chicos de Chocón que era especialmente para guías y después lo abrimos. Todo lo que fue la convocatoria de misión ciencia el año pasado también era puntualmente para guías y tuvimos que salir a reforzar con el resto de las carreras. Ya estamos haciendo un trabajo importante, igual lo tomo me parece que está bueno escucharlo, pero sí estamos haciendo un trabajo importante para poder ser equitativos cuando ofrecemos la pasantía. Cuando vemos que tenemos mucha demanda de la carrera de licenciatura o de la carrera de tecnicatura que mayormente son para las empresas de viajes, tratamos de salir a buscar otro tipo de instituciones para que también tengan su práctica los viajes. Yo, desde mi punto de vista, o sea, si bien vos, Gabo, recién lo dijiste, pero capaz un poco difundir que no solamente los estudiantes pueden hacer las pasantías que ustedes ofrecen desde la secretaría, sino también como divulgar más la información de que los propios alumnos se pueden autogestionar sus pasantías. Capaz que hay muchos que, bueno, que no saben y, bueno, me parece una buena capaz a través de las redes sociales y eso, como informar eso. Una campaña de pasantías autogestionadas, vamos a hablar. Autogestionadas. De hecho, eso pasó mucho en, bueno, nosotros tenemos un grupo que es el Semillero de Expensionistas, que la mayoría de ustedes están todas, pero bueno, invito a todos a sumarse al Semillero porque lo que estamos haciendo es haciendo toda la discusión de todas las actividades, no solo de pasantías, sino todas las actividades a través del Semillero y de hecho a mí el año pasado tuve una gratísima experiencia en la feria y en la FETUR cuando venían los mismos chicos y me decían Sabrina, vení porque yo estuve charlando por una posible pasantía con tal lugar o con tal, eran los tres mismos los que generaban ese encuentro y eso está bueno que pase, ¿sí? Porque obviamente nosotros vamos a hacer después el contacto formal, pero muchas veces el contacto cara a cara o el contacto desde ustedes con esas ganas que muestran siempre es sumamente importante para la empresa. Pero lo tomamos, una campaña de pasantías autogestionadas sería muy buena. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Por ahí podemos abrir, si les parece moderadora Verónica, podemos abrir consultas al público y los chicos tienen consultas puntuales para hacer desde los estudiantes. Puede cada uno ir habilitando su micrófono y consultar. Justamente estaba contestando acá por chat el que quiera hacer preguntas lo puede hacer, pueden abrir el micrófono y hacerla en forma verbal directamente. ¿Les parece? Ahí Rodrigo está pidiendo la palabra. ¿Puedo? Sí. A mí me pareció en primer lugar felicitaciones a las chicas, me pareció muy bueno lo que la exposición súper clara. También creo que este tipo de instancias sirven para que pensemos esto como herramienta de trabajo, ¿no? O sea, esto es una parte del trabajo. Me parece que fue Yara quien dijo que buena parte de esto se debe a las empresas que ponen su tiempo y su capital físico y tiene toda la razón. Todo esto no pudiera pasar si las empresas no confían en la facultad y las empresas confían en la facultad en parte porque muchos de los dueños o responsables de esas empresas han pasado por nuestras aulas son compañeros nuestros pero también porque los compañeros que estuvieron ahí hicieron las cosas bien y a eso quiero a eso quiero ir no es un camino de rosas el hacer pasantías no sale todo bien hay experiencias que no son completamente exitosas hay situaciones que tenemos que seguir ajustando una pasantía no es un contrato de trabajo una pasantía es un ámbito de permanencia para el aprendizaje en una institución para el aprendizaje en el hacer no debemos olvidarnos ese foco y debemos trabajar duro en poder ser autocríticos y seguir viendo qué cosas tenemos que no cambiar sino hacer un poquito mejor por ejemplo creo que tenemos que reforzar y es una convicción que ya hemos compartido con el equipo de extensión creo que tenemos que reforzar la forma en que hacemos y sobre todo tomamos las entrevistas tiene que ser una tarea más compartida donde yo asumo mi parte en algunas es probable que también tenga que estar el decano inclusive en todas las secretarias de extensión creo que ha participado de la mayoría pero de alguna manera tenemos que poder presentar y hacer conscientes desde el momento desde el verdadero momento cero que es la entrevista cuáles van a ser las condiciones y cuál es el foco de poder hacer esas pasantías las pasantías son para el estudiante como primer desafío un cambio de su hábitus ¿no? un cambio de su modalidad de relacionamiento y es de todas una bienvenida y una práctica concreta con el campo del mundo del trabajo y nosotros debemos poder hacer un aprestamiento para que eso para que eso funcione mejor me encantó la idea de este fin de lo autogestionado en realidad siempre los momentos de autonomía funcionan como esos planeadores que se dejan cortar el hilo por el avión que los arrastra se dan naturalmente y a mí me parece que en la medida que puede ser un lindo norte para nuestros próximos dos años de gestión en relación a las pasantías que el boca a boca y lo que ustedes hagan para que ese boca a boca sea fructífero quiero decir que se empiecen a conocer buenas experiencias de sus trayectorias en las instituciones haciendo pasantías va a ser que la gente que los próximos estudiantes inclusive muchos que ni siquiera hoy están en la facultad en los próximos años comiencen a autogestionarlas y acudan a instituciones que sepan por ese boca a boca pero también por una comunicación institucional digamos asertiva que la facultad de turismo es pionera en esto y que tiene un recorrido de excelencia en la formación en el hacer quiero decir todo esto y con eso termino porque esto arrancando de la de la bonanza de la institución de la predisposición de la institución para permitirnos hacer la pasantía el foco verdadero está en el desempeño que nuestros pasantes hagan como práctica responsable de su vida futura profesional y eso significa una toma de conciencia fuerte de la responsabilidad que ustedes tienen como verdaderos embajadores de la casa que los forma yo creo que en las presentaciones de IAR y de las dos estéfices eso se ha visto muy claro me parece que va a ser como como ese norte de nuestra de nuestro porvenir en estos dos años de seguir manejando pasantías tomamos las ideas son muy buenas pero al mismo tiempo tenemos que reforzar el compromiso de no fallarle entre comillas a esas instituciones dándole cada vez mejores pasantes porque eso permitirá que ustedes cada vez tengan mejores trayectorias adentro de esa pasantía eso yo quiero agradecer especialmente también a la asistencia técnica de hoy a Sofi que bueno porque Jessy está participando también pero de forma pasiva está escuchando creo no sé si está así que bueno Sofi mil gracias por toda tu ayuda para con las chicas para con nosotros que sin esa duda esto no puede ser posible muchas gracias muy lindas las charlas chicos y de todos los conectados que hay 34 veo en este momento le quieren hacer alguna alguna consulta a las chicas o a nosotras pueden habilitar el micrófono y hacernos la consulta o a las chicas 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 como que se escucha un ruidito pero hola ¿se escuchan? sí hola buenas tardes mi nombre es Janette quería hacer una consulta en cuestión a las pasantías si es necesario estar en un nivel por ejemplo a partir de primero segundo tercero en qué año se tiene que estar de la carrera para hacer las pasantías pregunto porque yo soy recién de primer año de la licenciatura y estuve muy pocos días de clase porque después empezó la cuarentena y soy de Mendoza no sabe muy bien cómo funciona todo este ámbito acá en Neujén si Janette soy Verónica mira el requisito mínimo que tenés que cumplir para acceder al sistema de pasantías educativas es ser alumno regular de la carrera y contar con seis materias aprobadas con examen final esos son los dos requisitos básicos para acceder que vos en este caso lo podrías hacer a partir del año que viene si ya rendiste seis finales y después vienen otros requisitos que cada organización o cada empresa pone su propio requisito de bueno tener sistemas de reservas o haber hecho algún curso en el caso de hotelería algún curso de recepción o atención al cliente depende de la solicitud de cada empresa o institución como te decía pero los requisitos mínimos son esos ser alumno regular de la carrera y tener seis finales como mínimo aprobados bueno muchas gracias no de nada también no sé si se podría porque yo en realidad yo ya tengo la tecnicatura y la carrera de guía realizada bueno en la provincia de Mendoza yo este año recién viajo acá en Uquem para hacer la licenciatura de todas formas yo tendría que tener esas seis materias aprobadas o sea también hay que hacer el trámite claro no sé si te van a dar por equivalencia algunas materias aprobadas eso lo tenés que ver con el departamento de alumnos las chicas de alumnos con Valeria Betty o Giselle te van a asesorar y ahí verás qué materias te dan como aprobadas por equivalencia o no eso lo desconocemos muy bien bueno muchísimas gracias gracias de verdad no de nada una consulta con respecto a es muy bueno lo que está consultando Janet porque es algo que muchos nos consultan y muchas veces cuando sale una convocatoria todos nos empiezan a llamar apurados diciéndonos pero no si yo soy si yo soy activo tengan muy en cuenta que lo que lo que pide el requisito que se pide para que ustedes puedan acceder a la pasantía es ser alumno regular ser alumno regular implica que hayan rendido dos finales en este año académico que no es lo mismo que ser activo ¿sí? eso es importante que ustedes lo tengan claro y por eso los invitamos a ir manteniendo siempre la cursada y a rendir porque el hecho de ser regular les abre muchísimas puertas ¿sí? no les va a pasar después que van a ver muchas veces una convocatoria que les interesa y si ustedes tienen todas las materias aprobadas pero sin final y han rendido solamente un final van a van a ser van a estar dentro del rendimiento académico como activo y eso no nos habilita a nosotros para que ustedes puedan acceder a la pasantía la pasantía es una ley nacional ¿sí? es la ley nacional de pasantía educativa con lo cual no podemos no podemos hacer una vista gorda de uno de esos requisitos ¿me explico? sí o sí la condición si en ecuano es la regularidad del alumno ¿yo puedo decir algo? Sí, Estefi no, yo más que nada por ahí quería hacer con respecto a este tema también un comentario con respecto a mi experiencia propia más que nada para los chicos por ahí ingresantes que por ahí escuchando estos requisitos por ahí se pueden llegar a desalentar o algo así entonces de mi parte desde mi experiencia propia les digo que sé que es difícil a veces mantener la regularidad pero que cuando uno no la tiene aproveche esa instancia como para aprovechar las herramientas que da la facultad yo pedía materias y trataba de mantener horarios metiéndome a todos los cursos que veía que la facultad daba entonces el día que salió una convocatoria a la que yo me podía presentar todos los cursos y todas las herramientas que tomé de la facultad me ayudaron muchísimo para poder o sea mi primera experiencia fue la mutual fue la primera entrevista que tuve y fue la primera que quedé y gracias a todas las herramientas que tuve con los cursos que tomé de la facultad entonces estaría bueno que los chicos sepan que también estos cursos son una una muy buena oportunidad para aprovechar todas las cosas que nos da a nosotros la facultad quería acotar acotar eso mi experiencia gracias Stefi muchas gracias y en eso no tengan dudas en consultarnos como decían las chicas la idea siempre del equipo es estar presentes bueno ahora vamos a estar presentes virtualmente pero si tienen todos nuestros correos está el correo de la el correo de la secretaría tienen nuestros celulares están los whatsapp o sea no vamos a estar por cualquier duda que tengan y bueno ojalá que esto pase pronto y que podamos y que podamos comenzar nuevamente a circular por las calles y a y a estar trabajando o a empezar a generar nuevas experiencias de pasantía pero ustedes este tiempo aprovechenlo para estudiar ¿sí? no sé si tenemos alguna otra consulta más pero vos estás siguiendo el chat sí ahí le respondo a Lourdes que me dice que es estudiante de la tecnicatura está en el último año y quiere saber si la autogestión de pasantías es a nivel nacional es a nivel nacional el sistema de pasantías educativas ustedes pueden hacerla en cualquier lugar del país donde tengan algún contacto con alguna empresa o alguna organización que cumplan con los requisitos obviamente de que tengan toda la documentación en regla eso es fundamental para poder realizar el convenio general de pasantía eso se hace por única vez y después ya pasamos a firmar el convenio el acuerdo particular entre el alumno la facultad de turismo y la empresa u organización por eso es importante que tengan todos los papeles en regla cada empresa o cada organización eso es fundamental pero de eso nos encargamos nosotros así que ustedes lo único que tienen que hacer es el contacto y después de todo lo que es los trámites nos encargamos nosotros desde la Secretaría de Extensión respondí a tu pregunta Lourdes están tímidos y no quieren habilitar los micrófonos estoy viendo que hay gente de Villa Pueña que hay gente de Entre Ríos que hay de San Luis que también hay de Rosario hay de Colón hay estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que es de Villa Elisa bueno que bueno que tengamos que estemos tan federales en las convocatorias ¿no? Gabo hago un comentario más que me acordé justo ahora que lo que tiene de bueno también las pasantías y eso fue una reunión que yo tuve cuando comencé digamos con la pasantía con el vicepresidente de la Mutual que es el momento ideal para equivocarnos digamos más allá de que obviamente tenemos que evitar que pase algo digamos pero para equivocarnos es el momento ahora que estamos aprendiendo porque ya después cuando estemos no sé en un caso o sea de una empresa y eso sacar aéreos que ya bien todos sabemos ya el aéreo sacado sacado está entonces como tener esas confusiones que el momento es ahora digamos y no solo eso sino que que también al momento de hacer la pasantía no es solo ir y hacer las actividades que se nos solicitan desde la en mi caso desde la Mutual sino que nosotros como pasantes también tenemos como la posibilidad después obviamente está en la empresa o en la institución aceptarlo pero ofrecer nuevos proyectos ideas nuevos convenios en el caso de crear lo necesario y eso que lo podemos ofrecer también completamente es decir es así acá hay un comentario a mí me gustaría darle sí exacto darle la palabra a Cintia que es interesante lo que dice Cintia habilita el micrófono Cintia hola chicas buenas tardes bueno felicitar a las Estefis y a Iaria la verdad que muy contenta con las presentaciones muy orgullosa y gracias por el espacio también que nos dan desde la Secretaría de Extensión no sé si me escuchan bien se escucho perfecto Cintia por ahí un comentario como nota al pie un poco prestando atención a las palabras que había dicho Rodrigo al principio de dar valor a esta práctica y a esta y al espíritu de la pasantía en cierto sentido también tener en cuenta el valor agregado o lo positivo que es que nuestros estudiantes realicen estas pasantías porque enriquece el espacio del aula también esto que quiere decir que comparten sus experiencias con sus compañeros y no solo con sus compañeros sino también con los docentes entonces hay ciertos contenidos que se pueden dar desde otros lados atendiendo claro a la vida cotidiana y del trabajo que están realizando ellos en el campo no como en esto de la realidad que decía Rodrigo me parece que eso también es súper positivo tanto para el docente como para con los compañeros y se genera como una retroalimentación bastante buena que es en fin el fin o el objetivo de la extensión es vincular a la universidad con el medio ¿no? entonces esto me parece súper importante de rescatar nada más eso quería quería compartir completamente gracias Cintia para los que no la conocen Cintia Abraham es graduada de nuestra facultad es docente de nuestra facultad y además es tutora de varias pasantías porque ella siempre es es la primera en decir que sí cuando lo deseemos ser tutor de algún pasante así que Cintia a vos también muchas gracias por siempre hacer tres desafíos gracias a ustedes felicitaciones chicas gracias bueno yo ahí estoy viendo que están conectadas varios pasantes también que tuvieron las pasantías recientemente así que que se vayan preparando para las próximas las próximas charlas que vamos a tener en este formato así que que se preparen que la veo ahí en Ilva lo vi a Gonzalo bueno no quiero escrachar mucho pero bueno la idea la idea del equipo fue más que nada ir trabajando o sea separada esta reunión el año pasado lo hicimos en forma presencial y estaban todas las experiencias juntas o sea agencias de viaje mutuales camping de las rutas municipios oficinas de informes museos hicimos un encuentro con todas las experiencias de todos los pasantes en este caso lo que hicimos una cuestión no es que nada de organizarnos metodológicamente con esta nueva herramienta fue dividir agentes de viaje ya sean comerciales o no como el caso de la mutual y seguramente vamos a tener una próxima edición de la de la reunión vamos a tener hoteles vamos a tener el diario río negro por ejemplo municipios o sea estamos organizándolo para tener varios encuentros con ustedes y poder ser un poquito más poder esplayarnos más por ahí en las preguntas y en el tiempo que tenemos para contarnos no sé si tienen alguna otra pregunta más si no ya podríamos ir cerrando y poder encontrarnos en el nuevo descubriendo la experiencia del pasante pero me escuchas bien si perfecto